Vamos a hablar del país hermano de Argentina, hay un candidato que sabemos que tiene gran aceptación popular y es Javier Milley del Partido Libertario y según unas encuestas internacionales y nacionales no solo tiene adeptos en Argentina sino también aquí en nuestro país porque tenemos partidos políticos afines. Entonces vamos a conversar con Jorge Ugarte, el expresidente del Partido Liberal Clásico Tu Independencia, al cual le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo. Señor Ugarte. Hola Gatilco, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Buenas tardes. A ver, Javier Milley se conoce que tiene gran aceptación popular en Argentina y quisiera que nos explique las políticas de gobierno que tienen en Argentina que pueden ser aplicables aquí en territorio nacional. Todas, todas las políticas que está proponiendo Javier Milley son aplicables en el Perú porque Perú no es, no se encuentra en otro planeta, se encuentra incluso en el mismo continente. O sea, la reducción del aparato público se puede aplicar en el Perú fácilmente y en un 2x3. Tenemos 19 ministerios, podemos quedarnos solamente con 7 en vez de gastar 214 mil millones de soles que salen de los impuestos de la gente y nos endeudan 13% este año, nos han endeudado a ti y a mí, Katirushka, nos han endeudado los políticos 13% con el Fondo Monetario Internacional o con instituciones internacionales. Es como si te llegara un recibo de una deuda que tú no has firmado y te dicen, pero yo no lo he firmado. Y tú, y te responden, bueno, lo han firmado los políticos para ti. O sea, los políticos a ti y a mí nos endeudan y a todos los peruanos sin nuestro consentimiento. O sea, se pueden aplicar políticas de reducción del aparato público, eliminar el Ministerio de Cultura, eliminar el Ministerio de Inclusión Social, eliminar el Ministerio de Trabajo, eliminar el Ministerio de Minas, el de Ambiente. Quedamos solamente con 7 ministerios. Lo que propone Javier Milley es aplicable en el Perú, por supuesto que sí es aplicable. Ahora, el único detalle con el que sí hay un debate en el Perú es el tema del Banco Central. Mi ley propone eliminar el Banco Central. En el Perú hay una aceptación muy grande por el Banco Central porque, entre comillas, es autónomo, pero lo que no sabe la gente es que hay una ley que nos obliga, nos obliga a todos los peruanos a aceptar el pago en soles. Si yo te vendo un producto, Katirushka, y tú me quieres pagar en soles, yo tengo que aceptarte los soles. No estoy apto por ley aceptarte. No, yo cobro en dólares. No, 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 no. Por ley tengo que aceptar el pago en soles. O sea, el curso forososo de la moneda en el Perú es una ley. En eso sí podemos debatirlo con Javier Milley. En el Perú hay una posición muy pro Banco Central Autónomo. Pero lo demás de Javier Milley, todo, todo, todo lo demás es absolutamente aplicable. Privatizar cárceles, reforma de poder judicial, lucha contra la corrupción. Nosotros queremos poner un modelo singapurense mezclado con el sistema danés. Así que todo es aplicable. Muy bien, yo quisiera profundizar un poco en los ministerios y hacer dos cuestionamientos. El primero, efectivamente, mucha gente se pregunta qué ha hecho el Ministerio de la Mujer por las mujeres que son vulneradas todos los días. Qué hace el Ministerio de Agricultura por los campesinos. Qué hace el Ministerio de Cultura por los artistas que realmente merecen este nivel de ayuda. Sin embargo, hay otro sector que aplaude la creación de ministerios. Y me voy un poco a la propuesta que tenía el expresidente Pedro Castillo de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y fue aplaudido porque la población dijo al fin tendremos un ministerio que va a normar y que va a buscar impulsar la tecnología en nuestro país. ¿Cuál es su opinión frente a eso? Frente a esas dos posturas, dos formas de ver la política en nuestro Perú. Los que están a favor de que se queden más ministerios y están a favor del Ministerio de Cultura, Inclusión, de Tecnología, son los parásitos que viven de la política, Catiusca. Los parásitos, los caviares, los estatistas que viven de la política son los que están a favor y están en contra de Javier Milley y de que hay en el Perú un partido político como la Libertad Avanza en Argentina. Aquí en el Perú el partido se llama Liberal Clásico Tu Independencia. El partido Tu Independencia que representa ese partido que abraza las mismas ideas de Javier Milley. Que Javier Milley no lo has inventado tampoco. Son políticas de la escuela austríaca de economía, de por ejemplo el padre del liberalismo clásico como Adam Smith, de Mises, de Hayek, políticas de Rothbard, Murray Rothbard, entre otros. Entonces, los que tiemblan en el Perú, Catiusca, y dicen no hay que aplicar las políticas de Javier Milley y son una locura, son los que viven parasitariamente el Estado. Los que le dan consultorías al Estado, los que brindan servicios al Estado, son los que tienen miedo, los que están temblando ahora de que lo que hace Milley se repercuta aquí en el Perú. Ahora, los que estamos en contra de que haya tanto Estado, tantos aparatos públicos reguladores, somos los que estamos a favor de la libertad del individuo. Cada puesto de trabajo, Catiusca, que se cree en el Estado, los pagas tú, los pagas yo, los pagamos todos los peruanos. Entonces, cada puesto del Estado que se crea, si vas a caer en un ministerio, no van a subir los impuestos para pagar ese ministerio. Y si no, no suben los impuestos, van a tener que prestarse plata para todos los meses pagar la planilla. Es justo crear más puestos de trabajo que afectan a la gran mayoría de peruanos. No es justo. Entonces, no es justo que tengamos que pagarle a los artistas sus trabajos, que compitan en el mercado, que son tan buenos porque compitan. ¿Por qué no tengo que pagarle la película con nuestros impuestos? ¿Por qué yo con mis impuestos tengo que pagarle una película que a mi punto es horrenda, que es la que ganó la señora Mayra Corto? Por llamarle mundo al mundo, tengo que pagarle su proyecto empresarial. ¿Por qué tengo que pagarle yo al señor Richard Swing las asesorías que dio durante el gobierno de Vizcarra? Porque por la amistad que tiene con Vizcarra, los artistas vivan de lo que hacen, que es el arte, que no vivan de la plata de la gente. Ahora vamos con el tema económico, porque aquí hay un gran cuestionamiento de muchos sectores políticos de cambiar la carta magna o de hacer reformas en el capítulo económico, porque ellos consideran que cambiando la ley de que se prohíben los monopolios y los oligopolios, que a pesar de que ya existe, vamos a acabar con este problema. ¿Cuál es la propuesta que tiene Javier Milley? ¿Cómo creamos mayor competencia? ¿Cómo creamos que hayan más bancos en este país, que son muy pocos, por eso hay este aprovechamiento, por eso es que la tasa a algunos bancos es de 200% cuando hablamos de una tarjeta de crédito, con las AFPs, por ejemplo. ¿Cómo logramos esto aquí en territorio nacional? Ok, hay que recordar que Javier Milley lo que propone, lo propone para la Argentina. O sea, lo que hay aquí en el Perú, parecido a lo de Javier Milley, o que es el partido que yo represento, el Partido Liberal de Tránsito de la Independencia. Lo que propone Milley es lo que proponemos nosotros en realidad. O sea, primero, ¿cómo acabamos con los monopolios? O sea, a mí me preocupa mucho la gente que dice, hay que eliminar los monopolios. Los monopolios existen y son públicos. El monopolio de Seapal, el monopolio del BCR, que es el único que puede imprimir, tiene el monopolio de la impresión, ok, esos monopolios. Y nadie se queja de esos monopolios. Entonces, esos hay que eliminarlos, inmediatamente. Por otro lado, ¿cómo elimina los oligopolios? No hay que crear una ley que diga, está prohibido los oligopolios. No es necesario. ¿Sabes cómo los eliminas? Generando competencia. Eliminando la ley de bancos, para que compitan más bancos. En el Perú tenemos 16 tipos de bancos. Y romper las argollas, ¿no? Porque esto es una argolla. Anamá tiene 70. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay dueños de los bancos que financian la campaña política de políticos como Keiko Fujimori, que metió 72 congresistas, y que a la hora de legislar, no legislan para abrir el mercado. Porque el que le pagó la campaña a su jefa, fueron oligopólicos. Son empresarios o empresarios, como también le llama Javier Milei. Si queremos eliminar los oligopolios, eliminemos las leyes burocráticas que impiden la inversión. ¿Queremos que haya más AFPs? Abramos el mercado de las AFPs. ¿Queremos que haya más empresas de telefonía? Abramos el mercado de la telefonía. Si queremos más empresas de banca en el Perú, abramos la banca pehuana. No hay que crear una ley para que no haya esas cosas. Hay que abrir el mercado para que compitan. Y están seguros que los malos empresarios van a fracasar en un libre mercado. Entonces, por ahí va más o menos la propuesta de mi ley y también la nuestra, ¿no? Y sabemos que con esta carta magna, efectivamente, hemos crecido macroeconómicamente. Fuimos llamados en algún momento el milagro de América, la estrella de América. Se creó la clase media. Muchos peruanos pudieron reactivarse, mejorar económicamente. El problema ha sido el chorreo. El problema ha sido que el ingreso que hemos tenido no ha ido hasta las clases más populares de nuestro país, la población vulnerable. ¿Cómo distribuimos mejor la riqueza? ¿Cómo cerramos las brechas que hay entre la capital, somos un país centralista, con las zonas más alejadas del país? Perfecto. Muy buena pregunta. A ver, la Constitución del 93 ha permitido crecimiento económico y reducción de la pobreza. O sea, eso es indiscutible. Cualquier zona con dos dedos de frente sabe que 2 más 2 es 4. No hay discusión sobre eso. Si comparamos la Constitución del 93 con la del 79, nos vamos a dar cuenta que hay, pues, diferencias absolutas, pero las dos son de economía social de mercado. O sea, no son constituciones liberales. O sea, el liberalismo es ser intervención del Estado, pero la economía social de mercado es intervención del mercado para políticas públicas. Entonces, lamentablemente, cuando esta Constitución se creó, se han generado, pues, clientelismo. El clientelismo es cuando los políticos y los empresarios se van a aliar para poder crear leyes que favorezcan a esos empresarios. Por eso, los oligopolios que se generan, eso hay que eliminarlo, Katiauska. Y se elimina simplemente, permitiendo abrir el mercado. Y cuando se abre el mercado, te voy a poner una explicación más rápida. Por ejemplo, ¿cómo solucionamos el problema de la minería en el Perú? Es un problema latente. O sea, hay problemas mineros en el Perú. La solución es práctica. ¿Qué te dice la izquierda? La izquierda te dice, hay que crear una empresa estatal que explote los recursos naturales. Eso ya lo hizo Velasco y se robaron la plata. Otros te dicen que el Estado administra los recursos y se los entregue a una empresa privada y que la empresa privada entregue un canon. Eso pasa hoy y hay problemas. Ok, ¿cuál es la solución que damos los liberales? Los dueños de los yacimientos son las comunidades. La comunidad tendrá los títulos de propiedad del yacimiento minero. Vamos a privatizar PetroPerú. Pero los pozos de PetroPerú, los pozos petroleros del Perú van a ser de las comunidades. Pero PetroPerú es un elefante blanco que nos hace gastar dinero de nuestros impuestos. Vamos a privatizar PetroPerú y vamos a abrir el mercado del petróleo, de los combustibles, de los hidrocarburos, para que entren más empresas petroleras al Perú y puedan competir. ¿Por qué el combustible en Perú es tan caro? Porque tenemos dos empresas. Una pública, que es un elefante blanco, que es PetroPerú, y una privada, que es Repsol. Hablamos del mercado. Que compitan. ¿Por qué tienen tanto miedo de competir? En la competencia se generan productos y servicios de mayor calidad a un menor precio. Eso es lo que queremos nosotros. Calidad y un precio menor. Y ahora, sobre este tema, es una propuesta que ya se lo hemos escuchado a Hernando de Soto. Sabemos en las elecciones del 2021. Pero, según lo que dice la Carta Magna, el Estado es dueño del suelo, del subsuelo y de los aires. Habría que reformar ese artículo dentro de la Catamana para que tú seas dueño de lo que hay debajo de tu tierra. Artículo 66 de la Constitución Política va a ser reformada. Dice que, bueno, no dice que el dueño es el Estado. Lo que dice es que los recursos naturales renovables y no renovables que se encuentran en el subsuelo son de la nación. ¿Ok? O sea, son de todos los peruanos. El administrado es el Estado. Y, ¿qué ha molestado los recursos naturales? ¿Qué pasó con el guano del siglo XIX? Los consignatarios, las casas Gibbs, ¿no? ¿No se robaron la plata? ¿No hubo un odio del siglo XIX con Henry May que nos llevó a la guerra del Pacífico quebrados? ¿Qué pasó con el salitre de Tarapacá? ¿No se estatizó en 1875? ¿Qué pasó con el caucho de la selva peruana que Brasil nos terminó quitándolo en el primer gobierno y segundo gobierno del presidente Augusto Beleguía? ¿Qué ha pasado con el oro, el pobre? No nos ha favorecido nunca. Porque ha estado en manos del Estado. En estos momentos, es momento de que las comunidades originarias, porque a nosotros los liberales nos dicen ustedes están con los grandes empresarios. No. Están con los que verdaderamente son dueños. Las comunidades. Las comunidades originarias van a ser dueños y vamos a reformar el artículo 66 de la Constitución para que diga claramente que si tú encuentras en tu tierra un recurso, es tuyo, te pertenece a ti. Y tú lo que vas a hacer es que no tienes la maquinaria para explotar el petróleo que puedas encontrar en tu tierra. Pero lo que puedes hacer es venderle esas cosas a una empresa privada. Y tú vas a ser milionaria. La diferencia... Como en Estados Unidos. Sí, mira, hay una diferencia. ¿Qué pasa si alguien en Talara encuentra petróleo? Y alguien en Texas encuentra petróleo. La diferencia es que el de Talara sigue siendo pobre y el de Texas se vuelve milionario. Así es. Ahora, yo quiero explicarle un poquito cómo es como yo lo veo y que usted me pueda dar una respuesta. Para mí, la ideología de izquierda es un Estado paternalista, un Estado que dice, más Estado, yo me voy a hacer cargo, pero el Estado es un mal empresario. Caso Petro Perú, que venimos inyectándole dinero de nuestros impuestos y es una empresa que prácticamente no está dando lo que prometió. Sin embargo, si me voy del otro lado, del lado libertario, mi perspectiva, y por eso le hago la pregunta, menos Estado y competencia, como usted lo menciona. Pero sigo pensando que no todos en el Perú son capaces de entrar a estos libres mercados o a la competencia porque les falta el apoyo del Estado como las familias vulnerables en las zonas más lejanas. Pienso en este niño que tiene que ir a estudiar y tiene que caminar muchas horas. Y yo sé que la mentalidad es bueno, el que quiere sale adelante, pero hay gente que ni siquiera tiene esa herramienta. Hay gente que tiene que cruzar un río porque ni siquiera se le puso un puente. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas que ni siquiera están capacitadas para la competencia? ¿Cuál es su propuesta? Y con eso ya cerramos. Perfecto. Vamos a explicarlo con detalle. Una cosa es liberal, otra cosa es libertario. El libertario es un anarquista. El libertario no cree en la existencia del Estado. Ellos creen que el Estado tiene que desaparecer por completo. El liberal, como yo, creemos que el Estado tiene que existir, pero siendo pequeño. Seguridad, justicia y obra pública y algunos subsidios que ahorita son los que vamos a mencionar. Hay personas en situación de vulnerabilidad. Yo viajo por el Perú porque estamos creando el Partido Liberal Clásico y yo voy a ser, soy el primer precandidato interno del partido para las elecciones como candidato presidencial. Y vamos a ver si las internas me las respaldan. Por eso estamos viajando muchísimo. En cada viaje que vamos vemos la situación que tú acabas de mencionar de educación. Niños que tienen que caminar una hora y media, dos horas para ir a su colegio y luego regresar dos horas más. Los colegios se caen a pedazos, no tienen internet, no tienen inmobiliario. Ese niño no es parte de la misma condición que un niño que estudia en el Markham o que estudia en el Pestalozzi. No parten de la misma situación. Eso es verdad. Por eso es que el Estado tiene que seguir subsidiando salud, educación y por lo menos en la etapa escolar lo que es alimentación. Porque un niño sin alimentación, con anemia, no va a aprender con H, aprender a retener la información que se les enseña en los colegios. Eso lo resolvemos en uno por tres, Catruch, ¿sabes por qué? Si está con la pucha. Si está con la pucha. Y te explico rápidamente cómo es, porque el tiempo es corto. A ver, en la actualidad un papá tiene que mandarle a su hijo al prolijo estatal que está cerca de su casa. Así esté a dos horas. ¿Por qué? Porque no tiene para pagárselo. Pero lo que proponemos nosotros es que ese papá pobre hoy tiene esa alternativa. Yo le voy a dar una segunda alternativa. Tienes cuatro hijos, elige un colegio particular que no esté más caro de 600 soles de tu localidad. Elígelo y el Estado te va a pagar esos 600 soles en el colegio privado. Entonces, el papá va a tener una alternativa. Los colegios privados que estén lejos van a poder recibir ese voucher y van a poder incorporarle alimentación, uniforme, útiles escolares, porque el promedio del colegio es 350, no es 600. Por eso que al darle un poco más van a poder cubrirle más cosas. Y movilidad. Movilidad, Catiusca. Los colegios privados van a contratar movilidades, porque nos hemos reunido con muchos, que puedan recoger a los niños de las comunidades alejadas. Porque poner un colegio privado en una comunidad donde hay 20 niños no es rentable para un colegio privado. Pero contratar una movilidad que lo recoja a esos 20 niños, a 20 niños de otra comunidad, de otra localidad, y lo lleve al colegio particular y luego lo regresa a su casa como pasa en muchas partes del mundo. Pero antes ponemos la infraestructura, ¿no? Porque sabemos de que ni siquiera hay carreteras para la agricultura, o sea, a ese nivel estamos. Exacto, el Estado, y yo considero que el Estado tiene que hacer obra pública, pero cuando yo termino, obra pública no es la obra que hace el Estado y que cobra peaje. ¿Por qué pagamos peaje? Si cuando tú tienes auto o que tú llevas. No. Ya, ok, yo tengo auto, los que tenemos auto o los que consumimos un taxi tenemos que saber que cuando se paga el combustible se paga el impuesto al rodaje. O sea, pagamos por usar pistas, si ya pagamos por usar pistas, ¿por qué no paga el cobre peaje? El peaje es un acto delincuencial, si ya te hago impuesto ¿por qué me cobro peaje? Entonces, a partir de nuestro gobierno las carreteras, las pistas se van a cubrir con los impuestos que se pagan y lo que va a haber después de esto es un mantenimiento que el Estado le puede dar a una empresa privada. Pero los peajes que tenemos ahora son delincuenciales. Muy bien, gracias a Jorge Ugarte, él es escritor y profesor además, pero es presidente del Partido Liberal Clásico de tu independencia. Esperamos una siguiente entrevista y no sé si usted podría soltar un debate de repente con un futuro candidato de izquierda. ¿Le parecería si podemos comparar un poco diversos temas? Feliz de poder hacer pública las falencias intelectuales de los izquierdistas y el amor por el paternalismo y la delincuencia. Porque la izquierda es muy romántica, usted sabe. Sí, nosotros vamos de frente a la yugular. Así que gracias a ustedes y gracias por la invitación y esto es para servirle cuando guste. Un saludo a todos los que nos vieron.